Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cuáles son las desventajas y ventajas de las pruebas psicométricas en el reclutamiento, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Al momento de realizar un nuevo proyecto empresarial, es vital utilizar de manera correcta una serie de factores para que el funcionamiento del mismo sea lo mejor posible. En el aspecto del personal, el reclutamiento es uno de los procesos más importantes a ejecutar, por lo que es necesario que se midan las capacidades y actitudes de cada candidato. Para ello, las pruebas psicométricas son excelentes. Esta herramienta usada en los departamentos de recursos humanos le permite a los empleadores realizar una aproximación a los rasgos de los potenciales trabajadores, es decir, les da una imagen más general del aspirante. Estos test tienen como objetivo identificar valores personales, habilidades, intereses, rasgos e incluso la competencia. Además, son de gran ayuda para determinar qué candidato cumple con los requerimientos y cuál de todos es el más apto para un puesto en concreto. Un aspecto muy positivo de las pruebas psicométricas es que reflejan los resultados de forma cuantificable, los cuales están plasmados en una especie de gráfico estadístico. Bien, una vez mencionadas las características generales de esta herramienta, es primordial saber qué ventajas y desventajas posee. Uno de los puntos fuertes ya antes mencionados es que gracias a este estudio, la empresa podrá resaltar los detalles más importantes de un futuro trabajador y saber si cumple con el trabajo o no. Se vale resaltar que con el uso de la prueba psicométrica se descubren muchas capacidades más que al leer simplemente en el currículo del aspirante e inclusive es mejor que realizar una entrevista tradicional. En muchas situaciones los candidatos al querer dar una buena impresión suelen mentir en sus respuestas, pero al emplear este test se podrán saber con completa sinceridad, ya que este funciona como un filtro. Por otro lado, las desventajas es que suelen ser muy largas y tediosas de hacer, lo que genera que el entrevistado responda de manera rápida sin prestarle atención a las preguntas formuladas. Además, si estas pruebas no son utilizadas correctamente pueden confundir la percepción del reclutador y sobre todo si no están desarrolladas debidamente, los resultados que reflejará serán incorrectos, lo que provocará como resultado una mala gestión en el departamento de recursos humanos. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!